Una cosa que te anda a virar ahora mismo, de que tú tienes unos sweatpants y la señorita tiene su hoodie de la misma marca. Y va a virar que eso, que es lo que está pasando ahí. ¿Ya te escuchaste la canción de Papatag ahí, que te tiraron una barrita ahí? Sí, la escuché, la escuché ahí, que me salió. No, pero que eso está bien, eso está bien. Así como tú mencionaste, por ejemplo, hay mucha gente que critica el TikTok, pero ahora mismo TikTok está siendo la plataforma número uno para promocionar los temas. Si tú te fijas, todo el mundo está usando TikTok para promocionar los temas. Hay mucha gente que hasta crea canciones pensando en TikTok. Mira, ese pedazo se puede virar en TikTok. Entonces, en verdad sí me siento feliz. ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenido a Push & Wolf. Yo estoy aquí con un artista que está rompiendo la República Dominicana y en Nueva York, en Massachusetts, en todos los lados está rompiendo lo mismo. Papera, ya tú sabes qué es lo que es. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Cómo tú también, hermano? Muy bien, gracias a Papá Dios. Así como tú lo mencionaste, estamos rompiendo, gracias a él. Esa bendición de Papá Dios y tú sabes, echándonos para adelante. Yo sé que tú tienes muchas entrevistas allá afuera, pero quiero hacerlo como que nadie sabe quién tú eres. ¿Quién es el papel a la persona? Yo nací aquí en Estados Unidos, ahí en Lawrence, en Massachusetts. Por eso yo siempre en las canciones menciono a Lawrence, en Massachusetts. Ahí veo toda mi familia completa. Yo me crié en los jardines, en los jardines del norte, allí en Santo Domingo. Eso está por ahí por delante, no sé si tú sabes. Yo siempre me ha gustado así, como sobresalido. Sé que en el cucho siempre hay uno que sobresale, el de los chistes, la vaina. Entonces yo siempre como que he sido así, como fresco, fresquísimo. Como desde chiquitico, siempre me ha gustado así sobresalir. Yo también jugaba pelota, en la liga también yo sobresalía pide. Entonces fue como un don que Dios me dio, en verdad. ¿Cómo que tú entras a la música? ¿Fue de una vez con las redes sociales o tú empezaste con las redes sociales? Eso fue en pandemia, en 2020. Empecé subiendo videos en TikTok. Y cuando yo me fui viral en TikTok, por ejemplo, yo tiene que ver que me fui viral. Con el primer video, que fue el del Mitolín, que ese fue mi primer video de TikTok, me fui super viral, como en 24 horas tenía un millón y pico. Entonces de una vez lo hice un dembow. O sea, yo agarré la idea del TikTok, lo convertí en un dembow. Y yo siempre llevaba los dos de la mano así. Música, TikTok, música, TikTok. El sistema ahora mismo es al revés. Tú empezaste con la música y el TikTok junto, en mano en mano. Porque ahora están los artistas metiéndose en el mundo del TikTok. Entonces, ¿verdad? La vuelta del TikTok. Es que por ese tiempo no estaba así como estaba ahora, ¿me entiendes? Ahora los dembos se están pegando en TikTok, la música, todo. Los bailes. O sea, uno baila, una vaina. Entonces, TikTok ahora mismo está promocionando todo, ¿me entiendes? Pero por ese tiempo no era tanto así. Había como mucho audio, audio de chiste y vaina, de risa, que la gente se grababa. Pero no era de que todo el mundo, ahora todo el mundo está bailando en TikTok, y por eso los dios que se están pegando. En el comienzo, yo mismo, haciendo un fanático y viendo, había mucha gente que a veces, vamos a decir, no te cogían en serio. Pero tú ha enseñado, solamente en este año tú ha enseñado de que esto de verdad es en serio lo que tú estás haciendo y que tú estás rompiendo. No, porque tú siempre, tú sabes que tú siempre... Porque tú sabes, la gente, porque ese TikTok te ponía en esa... No, 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 pero tú sabes que siempre hay gente que te va a subir de imágenes, eso es bueno. Porque si todo el mundo te aplaude, tú ahí sea, no, porque yo tengo que decir, yo todo el mundo me aplaude. Tiene que tener gente así, que te... ¡Pam! Te diga, este loco. Tú debes mostrarle que lo que es conmigo, ¡Pam! Es loquito, que tú me llamaste loco hace tres meses. Es mi aquí, tú estás pagando por mí ahora, pero tú verme cantar. ¡Pam! Es el flow. Entonces... Y más donde nosotros vinimos, bro, porque tú vienes... Exactamente. Tú vienes donde Lawrence. Eso es el cuarto que en Nueva York, una ciudad donde... Tú sabes, los tigres se ponen moca, como que burlándose de lo que uno hace. No, pero yo siempre, en verdad, no he tenido muchos gays así, en verdad. Muy pocos y hay gente así que no me sigue, ni nada, que no me conoce. Tal vez me has visto por ahí, un chisme, una vaina, pero no dije que se ha fijado, dije que... No, me veo, creo que con el chamaquito. Pero sí... Tú eres uno de esos jóvenes que... Tú eres de aquí, bro. Tú naciste aquí. Pero te he desarrollado en el país de nuestro padre. ¿Qué chulo se siente eso, bro? Tú siendo general. Tú eres la primera generación americana aquí, ¿verdad? De tu familia. Sí, pero... Yo digo que yo soy dominicano, ¿verdad? Porque, dime, todos mis padres son dominicanos. Así me siento yo. ¿Tú andas con cédula también? ¿Tengo cédula? No, no tengo mi cédula. Hay que sacársela, hay que sacársela. Hay que sacársela. Pero cargo mi arte de nacimiento y todo mi vaina de RD. Pero sí, yo digo que soy dominicano. O sea, yo nada más digo, yo nací allá, pero yo soy dominicano, ¿verdad? Tú has progresado tanto en RD. Entonces, yo siempre pregunto esto. ¿La vuelta está aquí en Estados Unidos o la vuelta está en RD? Depende. Depende. A mí, un ejemplo, hay que trabajar los dos mercados, ¿me entiendes? Porque tú no puedes abandonar el mercado de RD como tampoco puedes abandonar el mercado de aquí en Estados Unidos. Pero, un ejemplo, el dembow. Tú sabes que el dembow es... El grado está allá en RD. Entonces, si tú estás haciendo ese tipo de música... Por ejemplo, mira en TG. En TG pegó durísimo aquí con trap. Por ejemplo, con dembow es muy difícil pegar a Estados Unidos. Tú pegar de aquí para allá en bogo. Ahora, tú pegar de allá para acá es más fácil. El bote, el mundo de dembow. ¿Me entiendes? Pero depende del tipo de música que tú estás haciendo. Y yo digo que si es con dembow, en verdad para allá es más fácil. Te vimos a ti en las redes, bro, que rompiste y saliste a sobresalir por teniendo una relación que es bien famosa. Yo sé que tú estás cansado de hablar de esto, pero se siente que como que el algoritmo es ustedes y tú, físicamente. Si no hablan de ti, no hablan de ella, no se prenden. Porque ahora hicieron una canción para pataiga hace dos días que ya tú sabes. Es como que todo el mundo tiene que... El algoritmo, ¿tú me entiendes? Sí, la gente se quiere enganchar de ahí, aprovechar, coger su número y demás. Y yo lo entiendo, porque yo también utilizo esa herramienta. Cuando la vaina estaba, tú sabes, prendía. Tiene traidoras, tiene cuatro millones en YouTube. Venate y Rimi tiene dos millones. Entonces, yo lo entiendo, no lo critico. Tampoco de que le guarde la patra de nada de eso, sino que yo. No, y es un sistema diferente de aquí. Porque eso no se ve... Aquí, tú sabes, que aquí los tigres se matan por mujeres. Sí, sí, sí. Pero eso es como un sistema de allá que no importa. Si hay que hacer negocios, hay que son en bacanería. Porque yo creo que tú trabajas con este muchacho. ¿Con quién? Con el lindito, que lo llaman el lindo. ¿Es Jiménez? ¿Es Jiménez? Ok, yo... Que tú haces... Que no, que tú haces... Que tú... Son bacanos. Sí, sí, sí. No hay problema, tú me entiendes. Pero eso es... Eso es joseo y negocio, esa mentalidad. Claro. Eso te digo que depende quién sea que lo esté haciendo. Porque si son... Que dos tigres de calle, vaina gana, vaina así, tú sabes que hay problemas obligados. Claro, claro, claro. Pero si son así, que vamos a tener un tripeo, una tripe. Claro. Porque el punto es llegar y mantener ese... Marketing, cuartos, fans, seguidores, todo. Todo genera todo. ¿Es más fácil a través de las redes, como ustedes lo hacen? Llegar a ser altitas y pegar... A través de redes sociales, claro, porque eso es como un puente para tú llegar a la gente más rápido. Antes no había redes sociales. Por ejemplo, tú veis aquellos números. Pero eran como ahora, el que cogió un millón antes, era un millón. Ahora tú coges un millón relajando. ¿Entiendes? No relajando, por decirlo así, pero se coge más fácil. Antes no. Por ejemplo, el que llegaba un millón antes, era que aplaudírselo era, de verdad. De verdad, ustedes los artistas se están buscando allá en RDO, es que... Claro, claro, hay una búsqueda heavy, porque sé que hay muchos party, muchas entrevistas, que hay muchos mediatur, que hay muchas vainas, muchos negocios. Se pica heavy. ¿Y se puede vivir bien? Claro, porque yo llevo cuatro y cinco meses. Allá, voy a la... Yo con lo que allá, yo mismo voy a la y traigo pa'ca después. ¿Y traigo pa'ca? ¿Te da suficiente? Pero son muchos cuartos. Por los iris, entonces. En los cambios de peso a dólares. Claro. Tú ser de Lawrence, bro. Ahora que tú estás progresando tanto, ¿te interesa traer más gente de Lawrence así como empujarla? Y decir, mira, este chamaquito está haciendo trabajo. Mira esta gente que ha trabajado. Porque yo sé que tú trabajas con algunos artistas de Lawrence. Claro. Está JPC, que es la misma compañía donde yo estoy. Backmore. Está JPC. Está NM27. Son chamaquitos que tienen pila de talento y le aplican. Pero todavía no se han dado a conocer así, tú sabes. Pero desde que esos tigres peguen en un solo disco, tú sabes que ahí vamos con ellos. Porque desde que peguen en un solo, que la gente les ponga el ojo en ellos, ahora mismo se fue en ahí. Viene un tema con JPC, que va a salir por mi canal, un video, con todo y video y de todo. Y vamos a meter más en los bultos. Va a sacar más cabezas de Lawrence. En esta industria de la música, bro, ¿qué ha sido lo más difícil que tú tenías que bregar? Con la careta, lo mismo artista. Te pintan pila de caretas. O sea, te aplauden y cuando tú le das la espalda, te pintan, te acaban y una careta. Pero en verdad eso está en todos los lados, en verdad, ¿me entiendes? No nada más de que es la música. Está en todos los lados la careta. ¿Qué tú crees que ha sido la clave de tu éxito? Que yo no me lo he vivido así, ¿me entiendes? Yo puedo estar pegado, me puedo poner el número uno mañana y no te afronteo con eso, me mantengo así, normal, chilling. Soy un chamaquito chilling. Yo no te afronteo con nada de eso. Tú no me vas a ver, de que nada de esa vaina, de que tirándola a otro, de que nada de eso. Hay un poquito como que, no de roces, pero una cosa que te anda a virar ahora mismo, de que tú tienes unos sweatpants y la señorita tiene su hoodie de la misma marca. Y va a virar, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y eso es como medio reciente, bro. No, no sé, eso fue hace como dos, tres, una o dos semanas, no sé. Ah, y te cambiaron el hoodie hace dos, tres semanas. No, no, yo que fue. Tú sabes que es una marca de ropa que le manda ropa a los influencers y vainas, pero yo subí mi suit completo, ¿entiendes? Pues yo me tiré una foto con el suit completo. ¿Pedieron uno para usted, uno para ti y uno para ellos? Como ya yo me tiré una foto con el suit completo, yo primero, después usé el pantalón con una sugerita negra y después usé la sugera con un jean, ¿me entiendes? Porque yo, por ejemplo, mire este conjunto, ¿verdad? Yo me voy a poner este pantalón de nuevo con otra vaina arriba, no puedo decir que repetirlo igual. Y después la sugerita con un jean abajo para darle diferente. Entonces, ¿sabes qué pasó? Parece que ella también le había mandado la misma ropa y entonces como yo había subido reciente un video con un pantalón, ella lo subió con un juri, ahí la gente empezó a crear vaina. Bueno, pero yo creo que eso es una campaña que tenía ella para llegar hasta Tío Traverlo. No sé, no te sé decir ahí. Ahí no te sé decir. Ahí no me mareo mucho. No, no te sé decir porque no voy a poner palabras en mi boca que no son. Y si te digo que sí después. Ahí voy. ¿Ya te escuchaste la canción? El papá está ahí, que le tiraron una barrita ahí. Sí, la escuché, la escuché ahí, que me salió pilas de páginas promocionándola. No, pero que eso está bien. Cuatro de ustedes que prenden ese internet, loco. Eso está bien, eso está bien. Por detención a su diligencia. Ellos comentaron en los hediondos el otro día que te dieron como un reto, que tú tienes que pegar una canción sola. ¿Viene una canción sola para tú enseñarle a ellos? Viene un disco mío solo. No, pero no fueron ellos. Fue Donati que me... ¿Quién empezó? O sea, que él me dedica ahora a todos los parís de él. Entonces él siempre dice, que no tiene un disco solo sonado. Pan, viene Caretón ahora en febrero. Un disco mío solo. Viene con tu vida por mi canal. Y ya, hay que hacerte el reto. Y ya, si nos guayamos, tiramos otro. Tiramos otro. Normal, porque todo el mundo se guaya. Todo el mundo se guaya. ¿Cuánto? En elfa se guayó con un álbum. Un álbum, te lo vamos a hacer una canción. Y el chamaquito de aquí también. Todo el mundo se guayó. El mismo Rochi, J1 se ha guayado. J1 se ha guayado. J1 se ha guayado. Todo el mundo se ha guayado. El mayor, todo el mundo a los coques se ha guayado. Bueno, dile, dile así que tú vas a romper. Esa canción va a ir. Tú vas a hacer el reto y el reto se va a cumplir. Exactamente, no. Pero está dura. La voy a enseñar. Tú me la vas a enseñar dentro de la cámara, loco. Esa va a ser la canción. Esa va a ser la canción. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiera meterse en la música o en TikTok o en todas esas cosas? Si usted lo que quiere es eso, luche por eso. Usted no puede dejar que otro venga y le diga que no, porque tú no tienes talento para eso. Usted mete mano y ya. Si usted mismo saltó y no lo logró, pues usted saltó. Pero no dije que te deje llevar de otro, de que este loco. ¿Qué es lo que parece? No te deje llevar de nadie. Que a mí me decían eso mismo. Y verme aquí, normal. Cuando yo empecé bailando y la bailando, todo el mundo dije que este loco, este ridículo. ¿Y ahora? Como yo te había hablado anterior, que tú dices que no te puedes olvidar de los dos mercados, pero ahora mismo hay un flujo de muchos jóvenes que son aquí, que se están mudando para allá, viendo que ya como la calidad de la vida es un poco más tranquila y hay muchas oportunidades. Por ahí hay otra gente que dicen al revés, que la oportunidad están para acá. Pero tú te has pagado para allá, loco. No, la calidad de vida, tú no puedes comparar aquí Estados Unidos con ARD nunca. Porque la calidad de vida de Estados Unidos es mucho mejor que la ARD. Eso no se puede comparar. ¿Así tú sí sientes? Claro. No, 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 no es que se sienta así. ¿Te gusta el frío? Es que no, sino estoy hablando de seguridad, de tu tranquilidad en tu casa, tu vaina. Aquí tú te sientes más cómodo, ¿me entiendes? Ahora, para tú en Altitaje, en Flow así, para tú hacer tu diligencia, las conexiones son más rápidas en ARD, ¿me entiendes? Porque en ARD hay un mercado, está la plataforma grande, a los foques, que es Luis Nicol Porán, que están todas las páginas reconocidas, famosos urbanos. Entonces, todo eso, tú llegas más fácil allí en ARD que aquí. Entonces, ¿tú crees que aquí, nosotros tenemos, los que estamos aquí en el norte, o en New York, Massachusetts y todo eso, debiéramos poner un poco más la pila y hacer plataformas aquí que sean fuertes? No, Bú. Así mismo. ¿Se necesita plataformas de Estados Unidos en ese nivel? Porque, había una controversia pequeñita con Chucky, que él había dicho, que él era aquí, que había dicho que aquí, en verdad, no hay plataforma, lo que hay paginita, en una entrevista con Dr. Natra, y eso prendió el internet entero, pero como que no han podido ponerle el trabajo atrás de eso. Entonces, tú te diciendo que eso fuera bacano, así que hubiera más plataformas aquí. O sea, hay plataformas, porque hay mucho, es como dijo Chu, que hay muchas páginas del norte, que apoyan lo altita, para que sigan creciendo, en promoción y vaina, pero no hay una plataforma así grande, ¿me entiendes? Por ejemplo, como un alofoque, si hubiera un alofoque aquí en Estados Unidos, sería un flow por lo mismo altita de aquí, para conocer, cuando se peguen, que tiene una vez, viene un alofoque, y le entrevista el otro día, porque allá, tú haces una loquera, te pega, tiene una vez, tiene una entrevista, Capricornia, alofoque, el alofoque, el alofoque, el alofoque, y un sinnúmero de gente. No, y se pica también, porque usualmente no es gratis, si tú estás pegado. Eso es lo que te estoy hablando. Y aquí no le gusta soltar los cuartos, incluyéndome a mí, no me gusta soltar los cuartos, señor. Pero, hablando de esa misma plataforma, bro, ¿tú crees que eso te ha sumido mucho, todas esas plataformas? Claro. Porque la gente dicen que, vamos y si dicen que, alofoque y gente así, lo que hace es, supuestamente, dañar una generación, pero yo no lo veo así. No. Y tú eres un ejemplo de que no, porque, bro, tú, tú has venido de aquí a allá, y te has hecho, vamos y si un millonario, vamos y si lo bien. No, no, no. Llegando ahí, llegando ahí, millonario en pesos, dilo así. Se puede decir, en pesos. Espeso cualquiera, llegan los millones, loco. Suman, suman, esa plataforma, la vida de uno. Claro que te suman, claro. Yo vengo de ahí, o sea, me ha aportado muchísimo a los fuckers, todas esas entrevistas con Luizny, Jessica Pereira, el mismo Capricorn no me hizo una entrevista, todo eso, Carlos Durán, todo eso, canal así también, todo eso sumo, porque su contenido, y eso es parte del algoritmo, loco. La gente le gusta el contenido, el contenido, la gente al verte es algo diferente, aquí mismo también, como me están viendo, a ellos les gusta eso, la church y la vaina. ¿Cómo es que tú sabes lo que tú vas a hacer en TikTok? ¿O tú te guayas también en TikTok? ¿En qué sentido? O sea, que tú vas buscando qué está actualizado ahora mismo, qué está actualizado, lo que estás popping, o tú haces tu propia cosa, tu propio contenido, o la variación de los dos. Yo le cambio el formato siempre, yo se lo cambio, por ejemplo, yo empecé fue con una vaina, una pantalla verde atrás, después se lo cambié para los bailes, después vine y le cambié entonces para los musicales, después se la dejo caer, yo siempre lo voy cambiando el formato para que no me lleguen, tú sabes, el agua así, y nunca me van a llegar, pero eso mismo, pero yo siempre le cambio el formato, ahora mismo estamos en los bailes, en la vainita, con la frasecita arriba, yo lo que hago es los audio que están virales, los cojo, pum, pum, yo me planto ahí, pam, un audio viral, le pongo una frase dura, los videos me corren solo, entonces uno, pam, un meme más alto de eso, le cambio el formato de nuevo y ya. Arofok dijo que 2023 fue el peor año del nembow, yo pegué 5, fue el peor, pero pegué 5. Vamos a hablar claro, si la música que está pegada ahora mismo, o todo lo que sea, eso de que queda más, no mucho letrería, de la culpa de quién, es del consumidor o del que lo hace, porque el consumidor es el que lo consume. Es que yo lo que pasa con el dembow, el dembow es más bailable que letra, ¿me entiendes? El ritmo, la gente le cae atrás el ritmo, ahora mismo, los productores tienen que ver con la pegada un 50%, con los colores del productor, por ejemplo, hay disco que se han pegado y tienen 10, 15 millones que nada más te dicen como tú dices, una sola letra, repetía, 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 le meten un belchito de cuatro, un cuatro, de cuatro barras, pam, te repiten la misma vela de nuevo, otro cuatro, entonces. Y como que siguen los mismos productores, o sea, si Sombra tiene 5 canciones de pegar, ¿quién es donde Sombra? Si está Leo pegado, hay que Leo, si está B1, es B1, como que le pegan atrás como igualita que los altitos. Por ejemplo, cuando se pega un poco así muy duro, eso es algo también como que cansa, porque si la misma canción, el mismo beat, la gente que ya trae el mismo productor y quiere usar el mismo color que la canción que se pegó, entonces por eso como que cansa. Ah, ese ñiñiñiñ ya está en como 20 canciones. Sí, pero que el dembow siempre ha sido así repetitivo, desde que empezó, por ejemplo, cuando el chingale empezó con los pies, con los pies, con los pies, entonces baila con los pies, con los pies, siempre ha sido así repetitivo. Llegó un punto que el dembow estaba rapeando, cuando llegó Roche, que también empezó el alfa rapear en banda de camión, tú no te buscas cuarto, ni con la ubicación del GPS, pero ahora los dembow están haciendo más repetitivo, 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 regresó. Y todos los que eran raperos ya no están pegados, ninguno que eran raperos, que el rapero neto, el único que está así es Yeezy y metizo que está rapeando. No, y el mismo Roche, pues si tiene guau nena, que la choque. Hay mucho, hay mucho. Pero dicen que no está rapeando él ya, las canciones. No, los versos de Roche, no falla un verso. ¿Vino a colaboración con Roche? Puede ser, no te voy a decir que hay una ya de que hecha, pero puede ser, vamos a poner las manos de Dios este año, ¿verdad? A Perry Roche este año, si Dios lo permite. No, y si él... Pero tengo buena comunicación con el guano... Si un día le dan esa visa para acá de... ¿Tú le vas a meter palo en el lugar? Tengo buena comunicación con el guano burto y siempre estamos aquí, wey, en WhatsApp y de todo. Bro, vemos muchos documentarios que están saliendo ahora de Dembo. El más grande ha sido el de Amazon, de Rodrigo Film, que era uno de Dembo. Y es interesante que tú eres una generación nueva del Dembo que ha trascendido a través del TikTok. Y si no fuera por TikTok, tal vez el Dembo no llegara a los mundiales que está llegando ahora mismo. Pero tú, si no, parte de esa nueva generación, esa nueva camada, ¿cómo tú te sientes, bro? ¿Y qué tú tienes de decir de eso? No, feliz, feliz, claro. Y así como tú mencionaste, por ejemplo, hay mucha gente que critica el TikTok, pero ahora mismo TikTok está siendo la plataforma número uno para promocionar los temas. Si tú te fijas, todo el mundo está usando TikTok para promocionar los temas. Hay mucha gente que hasta crea canciones pensando en TikTok. Mira, ese pedazo se puede viral en TikTok. Entonces, en verdad, sí me siento feliz de esa camada, como tú dices. ¿Qué tú crees que es la diferencia entre el Dembo de antes y el Dembo de hoy? Que el diario está siendo como más rápido, más bailable. 140, el B-P-100. el B-P-100 es lo más rápido. Tú sabes que antes cuando empezó el Dembo era como una carátula. No había habido oficiales, no había la plataforma que están ahora para promocionar los discos. Pero el baile siempre ha estado, ¿me entiendes? Pero hay un baile nuevo, el baile siempre se va cambiando. No, y hay Pokémon nuevos y hay characters nuevos que salen del tiempo. Claro, claro. Los mismos bailarines de la 42. El baile siempre ha estado, pero tú sabes, hay bailes que son ya viejos, ahora se está bailando más rápido. Pero el baile siempre va cambiando, pero siempre ha estado. ¿Tú tienes artista de Dembo o artista general que te ha inspirado a ti? Rochi, el único. ¿El único? El único. Algo en el mayor en su tiempo. Cuando yo era fanático así, frustrado, el mayor, cuando estábamos en Guerra de la Isla Alfa, yo mataba por el mayor. A mí no me podían hablar del mayor, yo mataba por el mayor. Yo era mayorita. Eso fue 2015, por ahí, como 2013, 2015, por ahí sí. Entonces tú le vas a todo el mundo que está en contra del Alfa. No, que me la nota. El mayor por ese tiempo, yo era frustrado con el mayor, ¿me entiendes? Entonces después vino Rochi, 2019 por ahí, y yo me frustré con Rochi también. Tú siendo parte de ese futuro, ¿qué tú crees que es el futuro de Embo? No, el Embo va a ser mundial. Yo le doy de aquí a cinco años y el Embo va a ser un héroe mundial, ¿verdad? Pero tú siendo mi seleccionado de aquí, tú lo ves que aquí está pegado. Sí, está pegado, pero no así de que todavía de que un nivel mundial, mundial. O sea, hay mucho de Embo que han trascendido, que se han colado, pero ya yo lo veo así, más mundial, como el reggaetón. De aquí a cinco años, diría yo, que nos van a tomar también para los premios, van a tomar el género del Embo en cuenta para premios grandes, para los billboards, los Grammy, todo eso. Ejemplo, así como hay canción Latin Pop del año, canción de Embo del año, así yo lo veo. Tú tienes una palabra motivadora a todos los jóvenes que quieren meterse en algo, loco, porque ellos nos ven a nosotros y yo me concluyo en eso. Nosotros que estamos haciendo cosas así como emprendeduras, como videos, como artistas, y nos ven como un ejemplo a seguir. Algo que tú le quieres decir a ese público tuyo, que quieras superar, no, que no se rindan, la clave nunca rendirse, como te dije, persistir, mantenerse ahí, dándole, dándole, dándole. Porque si tú te rindes, entonces, tú no estás luchando por tus sueños, ¿me entiendes? Yo quería ser pelotero, pues yo no me rendí, lo que pasa, pues yo vine de vivir de RD para acá para Estados Unidos y el frío, machochó y la vaina, vamos a decir que me rendí, pero no me rendí en verdad. Entonces, pan, siempre hay un plan B, tú tienes que tener también un plan B, un plan B, porque, no es que tú, vamos a suponer, alguien que diga, yo quiero ser artista, no obligado que tú vas a ser artista, pero tú tienes que tener un plan B, si no se me dan los artistas, pan, tengo que tener otra cosa que yo quiero hacer que sí se me pueda dar, tú siempre tienes que tener un plan B. Tú mencionaste ahí, de aquí pasando frío, algo que no he escuchado, antes de ser TikTok y artista, ¿qué hacías papela para trabajar? Tú trabajabas, hermano, yo trabajaba en una tienda de tenis, ese fue mi único trabajo, yo duré dos años trabajando en una tienda de tenis y después de ahí, pan, cerran todo por la pandemia y empecé a dolar un employment, me fui a bailar en TikTok, pan, y solté esto, yo dije, yo voy a vivir de esto, y mira, tengo cuatro años. ¿Pero qué tan difícil fue eso, bro? No, no fue difícil. ¿Usted te dio una vez? Sí, como te dije, yo me fui a bailar de una vez, que no fue de que yo de que duré mucho, mucho, yo me fui a bailar rápido, porque fue mi primer video, yo subí mi primer video de una vez, pum, exploté, después me metí a bailar, donde nadie bailaba en TikTok, que ellos saben, donde nadie bailaba en TikTok, yo bailaba en TikTok ya, entonces después yo le cambié el formato, porque después me empezó a bailar, es como te dije, yo cambié el formato. ¿Tú crees que eso solo debe a la suerte, a Dios? No, a Dios, a Dios y a la gente que me sigue, a la gente que me sigue y a papá Dios, eso no es suerte, eso no es suerte. Muchas gracias papé, yo creo que tú le cantas alguito ahí a esta gente. En blusa que salió, tiene un millón y pico ya. Y un melón ya. Un melón en 10 días, en blusa, a ti lo que te gusta es en blusa, a ti lo que te gusta es en blusa, corte, con un pantaloncito que se te note la narga, con un pantaloncito que se te note la narga, se te aprendió, estoy feo. Ellos no hacen eso, un melón en 10 días, dile. Un melón, tendencia número uno, y ya. Gracias hermano, un placer bro. Igual.